Todos somos individuos únicos y también tenemos distintos gustos en música, comida, películas. Esto hace muy atractiva la idea de que haya personas que prefieran aprender de manera visual, auditiva o kinestésica y que inclusive deberíamos apoyar el tener material específico para cada gusto. ¿Acaso esto es un problema? ¿Qué no deberíamos todos apoyar los estilos de aprendizaje distintos? Pues en realidad sí, sí es un problema. Y no, no deberíamos todos apoyar este neuromito. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Esto de los estilos de aprendizaje es un concepto que implica que los individuos difieren unos y otros con respecto a qué modo de instrucción o estudio es más efectivo para cada quien. Quienes proponen esta idea implican que se requiere hacer primero un diagnóstico del estilo de aprendizaje de cada estudiante y entonces se debe hacer todo el diseño instruccional. Dicho diagnóstico típicamente consiste en pedirle a la gente que evalúe en qué modalidad prefieren que se les presente la información, por ejemplo, texto, imágenes o voz, y con qué tipo de actividad mental se sienten más atraídos, por ejemplo, análisis o escucha, aunque los instrumentos de evaluación son diversos. Sin embargo, hay diferencias entre la manera en que una persona prefiere aprender y lo que de hecho la evidencia científica puede identificar como aprendizaje efectivo y eficiente. Una preferencia, en cualquier caso, no es un estilo de aprendizaje. En general, lo que se propone es personalizar la educación de acuerdo a los estilos particulares de los estudiantes. A esto se le llama Mission Hypothesis. Para ello, la manera práctica de proceder es clasificar gente en grupos basados en sus preferencias, pero estas agrupaciones o clasificaciones tienen poco soporte de estudios objetivos. No es como que la distinción entre la gente sea nominal, soy 100% auditivo y aprendo exclusivamente lo que escucho. Las evaluaciones que existen pueden darnos cierto grado de afinidad, pero no una clasificación dura. Barbara Prashnik, creadora de uno de los instrumentos más complejos para identificar estilos de aprendizaje, dijo en el 2005 que hay al menos 49 elementos distintos con intrincadas combinaciones de estilos que se gradúan desde fuertes preferencias, preferencias flexibles o no preferencias. Dado esto, no es posible etiquetar a los aprendices seleccionando solo un estilo como predominante. Entre los propios instrumentos que evalúan estilos de aprendizaje se han resultado resultados inconsistentes y con baja confiabilidad. Mucho de lo que se hace en diversas evaluaciones del tipo depende de lo que el aprendiz dice que prefiere o hace, pero para empezar, a veces lo que los estudiantes hacen es efectivo y lo que creen que hacen que resulta efectivo no son la misma cosa. Por ejemplo, en un estudio se le dio a un grupo de estudiantes una pluma inteligente que registraba tiempos y actividad. Aunque sí hubo una correspondencia entre el tiempo que reportaron haber estado haciendo tarea en los estudiantes y lo que las plumas reportaron, en realidad el 88% de los estudiantes reportaron haber dedicado más tiempo del que la pluma midió objetivamente. Además, no hubo una correlación significativa entre el tiempo que dedicaron a escribir y las calificaciones que obtuvieron. En otros experimentos, se encontró que estudiantes que reportaban preferencia por información verbal en lugar de visual no tenían una correspondencia en la medición de sus habilidades. Un metaanálisis publicado en 1982 concluía que la preferencia elegida por distintos aprendices tenía poca o inclusive correlación negativa con la medición de aprendizaje realizada utilizando dicha modalidad. Para poner esto en una analogía simple, imagina que alguien dice que disfruta de escuchar que le cuenten historias, pero en realidad resulta que aprende menos cuando escucha las historias que cuando le pide que hagan resúmenes. Imagina que tu comida favorita es la dulce y por ello solo quieres comer todo el tiempo comida dulce. Si quieres puedes darte el gusto, pero probablemente un nutriólogo te diría que eso no es bueno para tu salud y un médico eventualmente te dirá que notarás los estragos de basar tus decisiones alimenticias en tus gustos personales. Exactamente. La gran mayoría de los estudios que reportan evidencia a favor de los estilos de aprendizaje no logran satisfacer los criterios clave de validez científica. Para que esto se cumpla, se deben cubrir ciertas características experimentales. Los estudiantes deben dividirse en grupos acorde a sus estilos de aprendizaje. Posteriormente, a cada estudiante de cada tipo se le debe asignar de manera aleatoria algún método instruccional. Todos deben evaluarse con el mismo instrumento objetivo. Y finalmente, para que se demuestre que el aprendizaje óptimo requiere recibir instrucciones acorde a su estilo personal, el experimento debe revelar que existe una interacción entre estas variables. Estilo de aprendizaje y método instruccional. El método instruccional que demuestre ser más efectivo para estudiantes con un estilo de aprendizaje específico no debe ser el método más efectivo para estudiantes con otro estilo de aprendizaje. Y también en interacción cruzada, esto es, que un estudiante al que le va bien con un estilo de aprendizaje que coincide con su preferencia le tendría que ir mal al estudiar con un estilo distinto al de su preferencia. En una revisión de literatura del 2009, concluyeron que no había evidencia de interacción estadística basada en el planteamiento que te acabo de explicar. Aunque hay bastante literatura sobre el tema, hay muy pocos estudios que hayan usado una metodología experimental que realmente pruebe la validez de los estilos de aprendizaje aplicados en la educación. Y la mayoría de los que lo evaluaron, obtuvieron resultados que contradijeron lo esperado. Las conclusiones son 1. La premisa de que hay estudiantes con distintos estilos de aprendizaje y que deberían recibir instrucción distinta cada uno acorde a sus estilos distintos no es un hecho probado científicamente. Es una creencia. Un neuromito. 2. Hay muchos problemas fundamentales para medir los estilos de aprendizaje. 3. El fundamento teórico para asumir las interacciones entre estilos de aprendizaje y métodos instruccionales es pobre. 4. La evidencia empírica sólida que apoya esta idea es casi inexistente. Finalmente, aun si existiese evidencia que soporte la personalización de la educación basada en estilos de aprendizaje, 5. Para obtener apoyo en su implementación, los beneficios demostrados tendrían que superar los altos costos que implican la evaluación y hacer instrucción individualizada. A pesar de todo lo anterior, un estudio realizado en 2012 encontró que el 95% de los profesores en Países Bajos, Gran Bretaña, Turquía, Grecia y China estaban convencidos de la idea de los estilos de aprendizaje y la necesidad de adecuar su práctica docente a ello. Los docentes en todo el mundo hacemos esfuerzos en esta labor, y la situación ideal es que nuestros limitados recursos sean utilizados de la mejor manera. Por eso es tan importante que la evidencia científica se llegue a conocer tanto o más que los mitos. ¿Conoces algún docente? Tú puedes ayudar a contrarrestar este mito en particular. Compártelo este video. Antes de concluir, quiero que sepas algo que sí sabemos que funciona. Los estudiantes se benefician de que la información les llegue de manera multisensorial. Por ejemplo, se hizo un pequeño estudio comparando dos programas que combinan las fracciones matemáticas en el aprendizaje de niños de tercer y cuarto grado con música. Uno se llama Academic Music y en él los niños practican aplaudiendo con tambores o cantando. Y el otro se llama Musimath y en este los niños aprenden fracciones enfocándose en el ritmo de la música, distinguiendo corcheas, negritas, blancas… De hecho, te puedo compartir en una tarjeta el resumen de este estudio comparativo. Y sobre el hecho de usar más de un sentido a la vez para explicar un tema, también hay estudios. En este otro video te explico los principios de diseño multimedia que se basan precisamente en estudios científicos e incluyen esta como una de las recomendaciones clave al diseñar multimedia para videos educativos. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Otra forma de apoyar la creación de contenido en este canal es mediante el botón unirse, con el cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue la notificación. Gracias y hasta pronto.